Diego Vega, coreback de los Linces del Colegio Green Oaks, jugador más valiosa de la final con tres anotaciones. Diego, platícanos un poquito qué sentiste durante todo el juego, cómo pudiste controlar los nervios. Finalmente, ¿a quién le dedicas este triunfo? ¿A tus compañeros, a alguien de tu familia? A mis compañeros y a mi familia. ¿Y un mensaje para todos? ¡Gracias!